yo estoy de acuerdo y el español tranquila y la boca mucha gente me agradeció lo que acabo de hacer oye pues que gusto estar con ustedes gracias por invitarme otra vez ¿Practicaron? ok ¿Ya puedes hablar? no, está poniendo buenísima la verdad además hubo una serie de eventos no desafortunados pero muy interesantes porque se enfrentaron el Bayern y el equipo del Chícharo, el Everkusen empatan a cero que eso fue una cuestión interesante porque a mí me parece que para un equipo como el del Chícharo que pelea por cosas importantes es un buen resultado extraordinario diría yo bueno, además estaban peleando el 2 y el 3 el Borussia Dortmund y el Hertha Berlin que también empatan o sea, el Borussia tiene esta particularidad de a ver, caray si está tu rival por la punta empatando bueno, tú tendrías que sacar ese resultado el Hertha la verdad es que lo hace muy bien y toda esta serie de resultados le ayudan al equipo del Chícharo para eventualmente poder pelear por esa tercera posición o sea, lo que no le ayuda en esta fecha es el triunfo del Merchenglad lo que no le ayuda en esta fecha es el triunfo del Chícharo lo que no le ayuda en esta fecha